Anexo 3 de la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. Evaluación formativa. Educación preescolar. Fines. Orienta y promueve la reflexión tanto individual como colectiva sobre lo que alumnas y alumnos están aprendiendo, qué dificultades están teniendo en ese proceso y qué tienen que hacer para mejorar. Busca el desarrollo de aprendizajes en el marco de diversas situaciones y escenarios, situados en la realidad de las alumnas y los alumnos, considerando sus intereses y necesidades. Promueve una educación orientada a la formación de ciudadanos capaces de utilizar su pensamiento crítico, reflexivo, autónomo y con conciencia de su aprendizaje, que buscan transformar su realidad y la de su entorno. Maestras y maestros. Promueven en las alumnas y los alumnos el desarrollo de habilidades metacognitivas, de autorregulación y de reflexión sobre su propio aprendizaje y el del grupo. Fortalecen el vínculo pedagógico con sus alumnas y alumnos y el contenido de aprendizaje, a partir de identificar las dificultades que enfrentan en sus aprendizajes y replantear actividades, motivar su trabajo y valorar su esfuerzo, brindar retroalimentación individual y colectiva. Alumnas y alumnos. Tienen claro qué es lo que quieren aprender y son conscientes de su proceso formativo. Comprenden que pueden participar en su proceso educativo e identificar en qué pueden mejorar. Comprenden y aceptan que no sólo la maestra o el maestro pueden retroalimentar su aprendizaje, también pueden hacerlo sus compañeras y compañeros, su familia y otras personas del contexto. Educación preescolar. Observar y escuchar la participación de cada niña y niño en las actividades propuestas con el uso de diferentes medios, técnicas e instrumentos para la evaluación formativa. Indagar en un vínculo pedagógico con cada alumna, alumno y el grupo, los avances y dificultades durante el proceso formativo. Tomar decisiones para ajustar el acompañamiento y retroalimentar el aprendizaje de niñas. y niños. Plantear junto con las figuras educativas de la escuela, situaciones didácticas, actividades y proyectos que les permitan a las alumnas y los alumnos seguir aprendiendo.